Sin avance, registra la reconstrucción de edificios de la secundaria Benito Juárez de Jojutla, afirmó la directora de este plantel, Graciela García, quien dijo que los trabajos van muy lentos. En entrevista, dijo que se edifican cuatro edificios, uno de tres pisos y dos de dos pisos. Va muy lento. Nosotros observamos que va muy lento el proceso de reconstrucción. Están trabajando, porque no han dejado de trabajar, pero sí van muy lento. Este ciclo escolar aseguró que terminará de la siguiente manera, derivada del nulo avance en la obra. Terminamos con esta situación triste de que todavía no vemos nuestra escuela levantada. Los trabajos los vemos muy lentos, muy lentos. Tenemos condiciones desfavorables, muchísimo calor en las aulas. Ahorita con las lluvias nos vamos a tener un suelo lodoso. Dijo que el tiempo estimado de la obra es de ocho meses, con la esperanza de tener el nuevo inmueble para antes de iniciar el próximo ciclo escolar. Cadena Subnoticias, Dulce Rayo.